Bueno, sigamos. Bueno, ahora estamos en el nivel H, sí. Sí, el nivel H. Estamos en unas alcantarillas. Bueno, ahora que ya pasamos, sí, el nivel del casino, el juego no terminó. Todavía quedan tres niveles por pasar. El gato gordo se escapó. Así que bueno, Chip y Dale ahora tendrán que ir, perseguirlo, hasta llegar a su guarida. Bueno, ahora estamos en un nivel, con temática de alcantarillas. Tomá. Tengan cuidado con las ardillas voladoras. Que van apareciendo. Suban despacito en esta parte. Porque si no, les pueden aparecer de sorpresa y los van a golpear, esas ardillas voladoras. Así que tengan cuidado, cuando vayan. Uy, casi. Acá esa no la agarren. Ahí está. Bien. Si es un... Además de ardillas voladoras, hay cangrejos. Uy, otra vez estas lagartijas que se convierten en el personaje que estamos controlando. Bien. Uy, cuidado. Ah, una vida. Ole. Enemigos que aparecieron en la zona B. Ahí. No se tiren en el agua verde. Si no, pierden una vida. Bien. Ahí está. Este nivel no tiene jefe, pero bueno. Ahí lo que hay. Si, en este juego hay como tres niveles, nada más. Que no tienen jefe. Eso sí. Bueno, ahora a la zona I. Tenemos que ir. El penúltimo nivel del juego. Estamos con una especie de... Una casa, ¿sí? Bueno, acá hay que tener cuidado con esos pelícanos que van apareciendo. Porque cada vez que le lancemos cajas, nos van a... El pelícano las va a devolver. Nos va a golpear. Bueno, en realidad no nos hace daño, pero... Nos deja paralizados. Y si hay un amigo cerca... Eh... Nos van a hacer daño. Uy, esta parte... En este nivel está lleno de ventiladores. Esos que te empujan y te hacen tardar un poco en... En avanzar. Cuidado. Toma. ¡Ay! ¡Eh! Esos clavos. Cuidado, cuidado. Bueno, acá esta no la tiran porque hay un pelícano. Ahí. ¿Ven? Tienen que tirarla muy bien en las cajas. Toma. Toma. Ole. ¡Oh! Y bueno, es la única forma. Otro queso y ahí montí. Va. Y rompe las rejas. Para poder... Avanzar. ¡Ay! ¡Ay! Casi me tiraba hace rato. A ver. Ah, sí, per bien. Y los mata a todos. Ah, esto quería. ¡Ay! Ay, a ver si me pasa que me cuesta saltar los clavos. Ahí está. Bien. Bien. Bien, y llegamos al jefe. Aquí que es este... Cien pies. Sí. Que cada vez que lo golpeamos, se desarma para atacarnos. Se desarma su cuerpo. Para golpearnos. Así que hay que tener cuidado. Bueno, igual como todos los jefes, hay que golpearlos cinco veces y ya está. Sí. Bien, pasamos al penúltimo nivel. Pero todavía nos queda... Un nivel más. Bueno, ahora nos queda... Sí, la zona J, que es el último nivel del juego. Que el agua haría... Cegato Gordo. Sí, este nivel... Sí, la música... Está buena. Que es la música de fondo que tiene. Uy, cuidado. Este nivel, en un principio, cuando lo jugas la primera vez, te va a costar pasarlo. Bueno, esta parte no es tan complicada. La siguiente que viene ahora... Esta parte no es complicada. Es fácil. Sí. Bueno, esta parte que viene ahora, esta sí es complicada. Así que... Ya que están esos enemigos... Que son esas comadrejas que te disparan... Con sus pistolas... De sopapas... Que para matarlas hay que lanzarle dos cajas... En vez de una. Estos son los enemigos más molestos del juego. No saben lo que me costó pasar esta parte. Acá cuidado con las hachas. Y van... Con esa máquina que tiene hachas. Bueno, una hacha más bien. Que una vida... Ah, 22 vidas. Un montón de vidas tengo. Tomá, muere. Sí, este nivel está lleno de cajas, la verdad. Bueno, acá en esta parte tenemos que... Darle a los botones con las cajas. No las gasten todas porque... Si no... No tienen salvación. Tomá. Uf. Acá dejen que se caiga. Tomá. Tienen que ser rápidos en esta parte. Porque si no... Si no van a terminar... Sí. Golpeados hasta perder una vida. Sí. Bueno, esta parte no es difícil, el final. La recta final no es tan complicada. Pero esa parte... Que era muy estrecha. Y sí, esta sí. Esa sí era difícil. Bueno, y llegamos al final. Jefe final. El gato gordo que lo hemos... Sentado... En su escritorio. Nos ataca tirándonos cenizas... Ah. Perdí una vida. Nos ataca tirándonos cenizas... De su cigarrillo. Ah. Tomá. Ahí está. Le gané. Me costó, pero bueno. Acá al final. Están todos celebrando. Personajes de juego. Los rescatadores. Fin. Bueno, y termino. El juego. Bueno, como siempre. Espero que les haya gustado este juego. Nos vemos en el próximo que suba. Que va a ser una partida. Puede que con Dale. Pero antes puede que juegue a otra cosa. Antes de seguir con otra partida. Y para variar. Tengo que jugar a otras cosas. Pero bueno. No les diría que. Pero bueno. Así que bueno. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.